La enfermedad, oh Padre Santo, para que en esta hora podamos alabarle con todo nuestro corazón. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por su presencia en este lugar. Aleluya, amén y amén. Aleluya. Así como están hermanos de pies, gloria al Señor. Vamos a dejar a los hermanos que traen el tiempo de alabanza, esperando que cada uno de nosotros podamos glorificar y exaltar el nombre del Señor. Juntamente con ellos, gloria al Señor. Bendito Dios. Amén. Dios bendiga. Hermano que sea la bendiga. Amén. Que sea la bendiga una vez más. Amén. Le damos gracias a Dios por estar en su casa de oración una vez más. Amén. Para alabar y decir su nombre, amén. Amén. Le damos gracias a Dios también por la octava convención nacional. Y esperamos que este justo sea de una gran bendición. Amén. Amén. para comenzar a entonar unos chifras para que se ha un viento Aleluya Adios 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 Maravilloso Dios Y de noche cantaremos, celebrando su nombre, con alegría del corazón. Como el que va con la plaza, al no seré todas, celebraremos su nombre. Y de noche cantaremos, celebrando su nombre. Y de noche cantaremos, celebrando su nombre, con alegría del corazón. Como el que va con la plaza, al no seré todas, celebraremos su nombre. Y de noche cantaremos, celebrando su nombre, con alegría del corazón. Y de noche cantaremos, celebrando su nombre, con alegría del corazón. El poderoso rezaré, el poderoso rezaré, el poderoso rezaré Tu voz no irá ya de dónde está, el poderoso rezaré Tu voz no irá ya de dónde está, el poderoso rezaré Tu voz no irá ya de dónde está, el poderoso rezaré Tu voz no irá ya de dónde está, el poderoso rezaré Tu voz no irá ya de dónde está, el poderoso rezaré Tu voz no irá ya de dónde está, el poderoso rezaré La salvación de la tierra Y adorada Ya se aleja Ya se aleja Y adorada Hoy en el día de la felicidad Y adorada La miedo Que Dios El cielo Y la tierra Libre de la Ferreira Vend veo l bájar Vend veo l賞 Concierto de los caminos, ven de los altos, ven de los altos Y los enemigos de Dios, los enemigos de Dios, los lloros y las froncias Pero tú me estás como con los pasos, las las flores que te vas a llorar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Señor, ayúdame Adociré, no va a decidir Adociré, no va a decidir Adociré, adociré, no va a decidir No es el fuego que me queda Pero te pude decidir manejar Adociré, adociré, no va a decidir No sé qué es sin ti Vivirás nada Y no es sin ti Tu amor no vive Que me socorro a tu vida De la madera Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin ti me viva nada, y que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin ti me viva nada, y que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Llega, oh Señor, ayúdame, pienso que sin tu amor no viviré. Todo lo dejado de gloria, la verdad es poder, para amar, me brindó la iglesia, que es tu amor, me brindó. Que tú te sentes, que eres la en tu voz. El Señor está en su trono, con poder y gloria, a la tierra del Padre, el 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 Padre. El Padre, el Padre, el Padre, el Padre. El Padre, 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 el Padre Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. 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 que llame a su resierta, al mucho hogar, al cielo del Señor. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder, de su infinito amor. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder. Hacerlo, gastando la gran venta, de su poder. Y adoraré, gastando la gran venta, de su poder. en medio de los tiempos esperamos que nuestras vidas reciban una poderosa unción del Espíritu Santo y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a quien damos toda gloria, honor y alabanza Aleluya nos hemos gozado hermanos en este devocional donde el Señor había un canto tan especial que decía, a donde iremos si solo en el Señor hay palabras de vida eterna sin el hermanos no podemos ir a ningún lado Aleluya, Pedro lo dijo a quien iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna así es hermanos que estamos en esta tarde porque le amamos al Señor Aleluya no se hermanos creo que vamos a pasar de una vez al tiempo de las ofretas ya que en esta tarde queremos dar el tiempo al predicador, gloria a Dios y hay muchas cosas más que hacer entonces creo que lo vamos a ir preparando gloria al Señor para tomar este tiempo para recoger las ofretas voy a pedirle que se vayan preparando los que van a recoger las ofretas gloria al Señor y así también se van a ir preparando los hermanos que tienen el gloria al Señor el canto para así recoger las ofrendas los diezmos Aleluya en esta tarde gloria al Señor también tienen el coro los mismos hermanos y solo sugieren gloria al Señor lo que van a pasar a este lugar mientras tanto pues vamos a pasar estos micrófonos a nuestro hermano Pastor para que de gracia a Dios por las ofrendas y así verdad le voy a invitar hermanos que nos pongamos en pie para que nos vayamos preparando Aleluya para pasar a este otro tiempo que viene tan especial también que es de recoger las ofrendas para el Señor y los diezmos Aleluya gloria a Jesús Dios le bendiga hermanos Amén vamos a orar vamos a ponernos en comunión una vez más gloria al Señor Aleluya para recoger las ofrendas en esta tarde Amén las ofrendas y los diezmos del Señor Aleluya recordando verdad que Amén los hermanos que vienen de las otras congregaciones Amén lleven sus diezmos a sus respectivas iglesias Amén no dejen sus diezmos aquí Amén solamente su ofrenda Aleluya valga la redundancia verdad que sí Amén gloria al Señor así que si pensaba diezmar hoy también guarde para el martes el martes recogeremos en nuestras iglesias los diezmos Aleluya pero si las ofrendas Amén quedan en este lugar Amén y tú no es el rostro Aleluya y vamos ahora Amante Dios y Padre bueno te damos gracias Señor por las cosas Señor que tú vas a hacer en esta tarde Señor amado por la palabra que vendrá y por todas las bendiciones que tú nos darás pero en este momento Señor nos disponemos todos unidos como un pueblo Señor a honrar tu nombre Señor amado con nuestras ofrendas con nuestros diezmos Señor amado y Dios mío en esta tarde Señor queremos adorarte Dios mío eterno de lo que tú nos has dado Señor queremos dar en esta tarde y que Dios mío tu obra sea bendecida Padre toca cada corazón Espíritu Santo que de acuerdo a lo que hayan dispuesto a dar hoy Señor pueda dar con alegría de corazón Señor porque tu palabra dice Señor que tú bendices al dador alegre Dios de la gloria haz que tu pueblo sea generoso para la gloria de tu nombre Dios amado en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Bendito Dios Aleluya Él vive Aleluya Dios En esta noche la gloria está ahí está ahí está ahí en esta noche el amor es para él ahora es otra eternidad es para él es para él es para él es para él en esta noche el amor es para él ahora es otra eternidad es para él es para él es para él es para él El amor de la gloria es para él, ahora es por la felicidad. El amor de la gloria es para él, es para él, es para él. El amor de la gloria es para él, ahora es por la felicidad. Es para él, es para él, es para él, es para él, esta noche de amor es para él, ahora es poder de vida. Es para él, 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 esta noche de amor es para él, ahora es poder de vida. Es para él, 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 esta noche de amor es para él, ahora es poder de vida. Como deco que no me hagas sentirsi de todas las plantas que dan con su poder Como deco que no me hagas sentirsi de todas las plantas que dan con su poder No vuelvo a decir que no hay tantas魔 Hogwarts de invention Como si a volar, que siempre se volván Por el señor que lo que haces, me guste Como una tarta que va a ver con tu poder Haciendo el fuego, que hace el mar Haciendo el fuego, que alentar Como la tarta, que se hará Al esperar, que no se vuelva Haciendo el fuego, que alentar Como la tarta, que se hará Al esperar, que no se vuelva Haciendo el fuego, que alentar Como una tarta, que no se vuelva Por el señor que lo que haces, me guste Como una tarta, que se hará Como una tarta, que se hará Como una tarta, que no se vuelva Por el señor que lo que haces, me guste ¡Gracias! 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 En su parte, el señor Corte... Estaba el abogado acusador... Descantado el abogado defensor... Y el juez abogado estaba en su tarima o en su escritorio... Del pintor, el abogado acusador dijo... Yo acuso a este hombre y acaba yo resplando a smartphone... De hecho, este hombre ha robado! Este hombre ha hecho toda clase de mal... Y el juez aceptó la acusación, y de pronto después de escuchar la acusación que había formal contra este hombre el juez ordenó al abogado defensor que se pusiera de pie y ese abogado defensor al ponerse de pie miró al juez y le dio una sonrisa por supuesto era su padre aleluya y de pronto dijo es verdad que este hombre pecó este hombre cometió toda clase de maldad amén y este abogado defensor dijo pero la verdad es que yo ya pagué el precio por la cual este hombre está siendo acusado en esta corte amén y por eso pido al juez que lo declare justo amén y el juez miró a su hijo le dio una sonrisa y le dijo te declaro justo amén porque mi hijo derramó su sangre en la cruz del calvario para que usted y yo seamos justificados en la presencia del señor aleluya y no hay nada que nos acuse porque el Cristo de la gloria aleluya nos justificó aleluya justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro señor y salvador Jesucristo amén cuanto gran gloria a Dios por esto aleluya que la carga de pecado que era amén en contra de nosotros fue borrado a través del sacrificio de Cristo Jesús aleluya en esta tarde hermanos una vez más que Dios me bendiga amén antes de empezar a dar parte a los pastores aleluya yo quiero hermanos que la iglesia de Queens yo sé que varios que vinieron anoche hoy no están amén pero los que vinieron pónganse de pie por favor aleluya entre ellos está mi mamá de esposa Susana amén yo les bendiga amén gloria al señor la iglesia más hermosa de Queens aleluya pueden tomar asiento gloria al señor amén yo sé que pastor dice que hace cuando yo empecé allá yo me preocupaba mucho porque teníamos que traer a todos en la bar amén pero ahora casi ya la mayoría de hermanos tiene carro aleluya Dios ha bendecido su iglesia de una forma muy bonita amén y ahora yo vengo y me quedo tranquilo que es un conferma dispuesto a 24 horas aleluya y no solamente manejar grabar hace de todo aleluya amén Dios está siendo bueno con la iglesia de Queens aleluya y también verdad los hermanos dicen pastor vamos a llegar y llegan amén porque tienen sus carros amén Dios está bendiciendo a la iglesia de Queens amén gloria al señor y queremos verdad que Dios nos siga bendiciendo y queremos seguir haciendo la obra del señor aleluya en esta tarde hermanos yo no quiero tomar mucho tiempo vamos a dejar con nosotros verdad los pastores que nos saluden a nuestro hermano Hugo amén para que pase por aquí y nos salude gloria al señor yo le bendiga hermanos en esta tarde amén así que rápidamente hermanos porque el viernes y ayer en la tarde y anoche yo quería que el reloj no se moviera por escucharme entienden el mensaje de la palabra del señor y pasa rápido y quien no quiere estar escuchando amén la palabra del señor verdad que sí amén y así rápidamente hermanos quiero presentar a los hermanos que vienen desde Pacho aunque la mayoría se cogió vacaciones de fin de semana pero los que vinieron que se pongan de pie en esta preciosa tarde gloria al señor gloria al señor amén y también claro está mi esposa gloria al señor amén un regalo del señor como me dijo mi hermano Ángel amén que estamos ahí en las buenas y en las malas pero ahí estamos bendiciendo y adorando el nombre del señor amén así que Dios me lo bendiga hermanos y sigámonos hacia adelante aleluya fíjense que estoy mirando amén que gloria al señor a mis papás amén no saben si ser de la central o de Pacho amén verdad si se presenta la central pónganse de pie también a la central de Pacho también y de Quis también amén gloria al señor si estuviera aquí mi hermano Ángel también se ponen de pie miren son bendecidos amén pertenecen verdad casi toda la iglesia y el ministerio aleluya son los únicos miembros que pertenecen a toda la iglesia y el ministerio casi aleluya Dios bendiga a mis padres gloria al señor aleluya y vamos a dejar con nosotros los hermanos y freotores gloria a Dios gloria a Dios aleluya que alegría amén aleluya aleluya sonríate hermano que está a su lado gracias a Dios aleluya porque hemos llegado gracias a Dios porque estamos en la casa del señor gracias a él porque podemos bendecir su nombre y podemos declarar en esta octava convención de este ministerio que Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros Dios nos ha ayudado grandemente nos ha fortalecido yo he recibido algo especial aleluya durante esta convención amén Dios que ha ministrado gloria sea al nombre del señor que bendiga a nuestro hermano Víctor de una manera muy especial amén que el señor siga bendiciéndolo y usándolo en su ministerio amén gloria sea al nombre del señor y yo creo que cada uno de nosotros hemos sido edificados por esta palabra amén esta palabra que viene de parte de Dios amén acuérdense de este tema iglesia acordémonos aleluya de este tema que nosotros tenemos en esta convención y no solamente hermano está plasmada ahí dentro de ese programa aleluya con unas letras que me hicieron bien bonitas no que quede plasmada también dentro de nuestro corazón aleluya lo que el señor ha hecho con cada uno de nosotros amén hemos comido ¿verdad? bastante ¿cuántos han comido? amén y el que no ha comido es porque no quiso comer alabados el nombre del señor quiero darle las gracias a todos los hermanos que nos han ayudado amén para la realización de este evento aquellos que han estado en oficina aquellos que han estado limpiando las sillas aquellos que han estado limpiando las mesas aleluya aquellos que han estado cocinando aleluya a todos aquellos hermanos yo creo que se les hagan un aplauso hermanos aleluya porque dentro de una casa grande no solamente hay utensilios de oro aleluya ni de plata ni de barro ni de madera sino que hay utensilios también hermano que muchas veces no se ven pero que son importantes dentro de la casa del señor amén aleluya por ahí anda una conmigo que anda desde hace 24 años ahí detrás de mi hermano aleluya hermano al final se puso bravo conmigo cuando me la llevé para la casa bravo es el nombre del señor amén y esto es hermano yo creo que se ponga de pie en otra hermana Esther aleluya amén Dios ha sido bueno para nosotros hermanos Dios nos ha bendecido grandemente amén y yo voy a pedir a la iglesia la cual nos montamos en pastorear hermano la iglesia de Benchua que se ponga sobre sus pies porque yo estoy parado no se me nota mucho pero aleluya hacia adelante este año que viene tienen nuevos retos hermano alabados en nombre del señor aleluya y cuando estemos celebrando nuestra próxima convención si nos fuera posible ya estar en el templo nuevo anoche no cabíamos aquí hermano usted ve la necesidad de construirle casa a Dios o sea estamos creciendo hermano y le digan hermano ya no pasa de ahí no no es esa estatura aleluya es una estatura que no la ve el hombre pero la mira Dios hermano hasta que lleguemos dice la palabra del señor a la estatura de que de la plenitud de un varón que perfecto amén hecho a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios Dios me bendiga hermano le amamos mucho sigamos hacia adelante no nos detengamos que la victoria es nuestra acuérdese de aquel hombre oiga acuérdese de aquel hombre que se hablaba de su fama Dios te bendiga amén gloria a Jesús Dios bendiga a nuestros hermanos Cifredo gloria al señor este hermano antes de entregar al predicador este hermano José Espinal va a tomar la parte al final de la predicación gloria al señor y yo sé que queremos escuchar palabra de Dios en esta en esta tarde aleluya pero se me ha encomendado algo hermanos este y entre todos los pastores y obreros del ministerio de los que estamos aquí gloria al señor eh tuvimos a bien hermanos recoger una ofrenda amén para invitar verdad a nuestro pastor José Espinal amén hoy después del culto para que vaya a comer una pupusa por ahí con la familia aleluya y claro esto tal vez no estaba en el programa verdad es algo amén que sucedió en el camino pero creo que es una bendición amén y los que algunos hermanos que quieran hacerlo después amén aquí está el sobre yo se lo voy a hacer la entrega a él usted se la entrega en efectivo aleluya así que vamos a ponernos de pie y le vamos a dar un aplauso al hermano José porque amén verdad es el trabajo que él hace es un trabajo bastante fuerte gracias gracias